Cómo describir mis sentimientos, cómo saber qué es lo que siento Si algún día sentí, no lo recuerdo, hoy yo nací dentro del cielo Cómo, cómo no puede sentirse tan feliz, si es que todo es solo una noche de amor Una noche de amor, al fin tú y yo, desde hoy hasta la eternidad Un amor, como el que hoy se dio, no podrá separarse jamás, nunca más, jamás Cómo despertar, si yo no quiero más que soñar Que no es un sueño, si algún día soñé, no lo recuerdo, puedo volar Que esto es el cielo como, siempre deseo una noche como hoy Y estoy loco con solo una noche de amor Una noche de amor, al fin tú y yo, desde hoy hasta la eternidad Un amor, como el que hoy se dio, no podrá separarse jamás, nunca más, jamás Una noche de amor es lo que quiero, corazón, solo sufrir yo Para demostrarte lo que siento, lo que yo llevo por dentro Una noche de amor es lo que quiero, corazón, solo sufrir yo Entrégate y sellemos a la eternidad, el tiempo que la vida nos dio Una noche de amor al fin Tú y yo, tú y yo, desde hoy hasta la eternidad Un amor, como el que hoy se dio, no podrá separarse jamás, nunca más, nunca más, jamás Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor